No pueden faltar los taquitos al pastor, aquí en la perla tapatía, ven nada más que chulada de trompo, ahí va la piña de 3, 4 trocitos para poderlo aquí en el comal y que se combine con el pastor que ya lo están calentando, no te pases, se ve riquísimo, aquí estamos exactamente con la taquería del hermano del canelo, así que ya te la sabes, ya mucha gente ha tenido la aceptación de comer estos tacos, están muy ricos, no me quise quedar con la duda y nos venimos a este lugar para poder degustar algo bello para el camello y darle, mira, ahí lo van a poner con su quesillo, le van a poner todavía más y aquí hay bastante gente, hay que hacer solamente el pago, pagas tus taquitos, los pides y aquí te pones junto al trompo para poder pedirlos y ve nomás esa, mira, el taquito con quesito, su cilantro, su cebolla y su pastor, es como una quesadilla, no manches, qué belleza la de Teresa y ahí va, mira, ya le partió su mandarina en gajos en dos y va para el plato y así como esto pueden darte quesadillas, pueden darte sincronizadas, burritos, taquitos con original y copia, todo es cuestión de que pruebes este rico pastor que trabajan aquí en este lugar, aquí en Guadalajara, Jalisco, vale todísima la pena, lo encuentras por Google, aquí en esa aplicación para que te vayas a la dirección correcta, así que vamos a probar estos taquitos al pastor que mucho, mucho, mucho han hablado de ellos y realmente pues el personal bien pilas, bien puesto, bien uniformado, a todos los atienden de manera correcta y todo bien sabroso, hay también de asada, de tripa, de suadero, hay variedad, está larguísima lo que es la barra de carnes en este lugar para poder taquear, así que ya te la sabes, este estilo es totalmente tapatío, totalmente de Jalisco, así que ya vamos a hacer nuestro pedido para poder degustar este verdadero manjar que si nos han dicho que vale todísima la pena, así que a darle